¿Qué tal familia? Ya estamos acá de este lado. Pues ya tenemos aquí al hermano Alberto Romero, escritor, editor de varios libros de Rastafaris. Mi hermano, buena, buena noche. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué dices? Pues aquí mira, ya ves con las complicaciones de Facebook. Casi no me gusta usar Facebook por lo mismo, ya ves. Ok. Muchas complicaciones, pero pues ya estamos aquí. Estamos aquí en vivo ya por otra plataforma. Muy bien. ¿Cómo ves mi hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Perfecto. Bien, bien, todo bien aquí. Terminando hace un ratito igual otra entrevista. Con el Mike Cimarrón, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Cimarrón Reggae, ¿no? Ajá. Sí, con él solo hacer... Bueno, intentamos hacer una entrevista cada mes, ¿no? Sobre Rastafari. Sí, sí, sí. Pero la última vez ya tenía hace como dos meses que no hacíamos, entonces... Nada. Hoy igual se dio la oportunidad para hacerlo. Qué bien, qué bien, hermano. Pues ahorita, ahora te toca estar aquí como nuevo en la comunidad mexicana del Sound System y pues para que nos cuentes y nos expliques más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a escribir sobre Rastafari, no? Ok, pues bueno, yo soy antropólogo de profesión y al principio cuando estudié antropología lo hice con la intención de estudiar algo relacionado con la religión, antropología de la religión. En un comienzo estaba haciendo un proyecto de investigación sobre los falash, que son los llamados judíos etíopes, pero por algunas razones dejé ese proyecto y bueno, antes de empezar a estudiar antropología pues yo ya era Rastafari, como a los 15 años yo empecé a ser Rastafari Y entonces cuando ya no pude, o cuando ya no se dio la oportunidad para hacer esta investigación con los falashas de Etiopía, decidí hacer la investigación sobre Rastafari Y pues básicamente fue así como comencé, ¿no? Con este tipo de investigación, con este tema en particular, aunque también a lo largo de mi andar como antropólogo pues he hecho otro tipo de investigaciones Todas tienen que ver con afrodescendientes, ¿no? Sobre todo con afrodescendientes del Caribe Y también con historia y culturas de África en general y de Etiopía en particular Qué bien, qué bien, qué bien, mi hermano Y qué es lo que te motiva al Rastafarismo, qué es lo que te, bueno, aparte de, dices, empezaste muy joven, ¿no? Este, pero, qué es lo que, a esa juventud, qué es lo que te llama la atención del Rastafarismo Yo creo que cuando tenía unos 10 años fue cuando comencé a escuchar reggae UB4 y Inner Circle, que eran como lo clásico de ese entonces Y por supuesto Marley, ¿no? Sí, sí, sí Y me llamaba la atención el ritmo y sobre todo la apariencia de estas personas, ¿no? Entonces en un inicio, pues sobre todo fue eso Comencé como, me atrajo la apariencia, Rastafari Y así fue como comencé a escuchar un poco más de reggae, cada vez más Para ese entonces, pues todavía no sabía inglés, ¿no? Y la mayoría de este tipo de reggae, pues estaba en inglés Entonces en realidad no sabía lo que las canciones decían Pero sí comencé a identificar ciertas palabras, ¿no? Como la propia palabra de Rastafari Ya, Antioquia, Ailes Elasi Y fue así como poco a poco comencé a investigar Para ese entonces, pues todavía no Ya, por supuesto, ya existía el internet Pero era, pues de muy difícil acceso, ¿no? Sí, sí, sí Pero ahí como pude empecé a investigarle Y me encontré con la dificultad después de que la mayoría de la información estaba en inglés Y como te digo, en ese entonces, pues no sabía inglés, ¿no? Se te complicaba Realmente fue algo complicado Pero poco a poco se fueron abriendo las puertas También conocía, pues a los primeros rastas de aquí de México, ¿no? Comencé a formar parte de la comunidad Y así poco a poco me fui metiendo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, pero en realidad fue hasta que comencé a estudiar la licenciatura en Antropología En la Escuela Nacional de Antropología e Historia En donde ya comencé a hacer la investigación Digamos que más a fondo, ¿no? Porque un poquito antes de esto también comencé a hacer la investigación Sobre la visita del emperador Ailesel hacia México A México Sí, porque para ese entonces ya se tenía el conocimiento de que el emperador había venido Pero a ciencia cierta no se sabía la fecha exacta El año exacto, sí, sí, sí Sí, sí, en la que él había venido Entonces yo me metí a investigar eso Y pues justamente fue ese el primer libro que publiqué, ¿no? Sobre la visita de Aileselasi Que es una investigación hemerográfica, historiográfica Que habla, pues básicamente sobre la visita de Aileselasi Que llegó el 19 de junio de 1954, ¿no? 54, sí Ah, ese libro lo publiqué cuando estaba en el primer año de la ENA De la carrera de Antropología Y pues es como una investigación más tipo de fanático, ¿no? Más como amateur, no es una investigación tan académica Tenía, cuando empecé a hacer esa investigación tenía como 17 años Y me costó todo un año entero hacer la investigación Y escribir el libro y luego conseguir la publicación y demás, ¿no? Entonces sí, ese fue el primer trabajo que hice Pero digamos que no es tan académico Digamos que tu primer libro lo hiciste a los 18 años, por decirlo así La investigación la hice a los 17, entre los 17 y los 18 Y a 18, 19 salió la publicación Qué bien, qué bien Y le has pegado de lleno a lo que es la investigación en cuanto al rastafarismo, ¿verdad? Sí, desde ese entonces he hecho investigación en diferentes comunidades rastafari La investigación que hice para la tesis de licenciatura La hice en comunidad de rastafari de aquí de México y de Panamá ¿Por qué Panamá? Porque para ese entonces en Panamá era el lugar en donde existían más rastafaris Y en donde estaba como la mayor fuerza de rastafari en Latinoamérica Posteriormente eso como que pasó a otro lugar y ya en Chile se desarrolló mucho más Pero en aquel entonces era en Panamá Entonces yo me fui a Panamá a hacer la investigación Porque como antropólogo pues una de las cuestiones más relevantes Es hacer tu investigación en la comunidad en la que estás haciendo tu proyecto No es como una investigación histórica de archivos Sino más bien ir directo al lugar Entonces fue la primera vez que hice una investigación sobre rastafari en otro país Fue Panamá Posteriormente para hacer la investigación de la maestría Que también fue en antropología social Me fui a Jamaica Y ahí estuve trabajando con diversas comunidades rastafaris de la isla Y posteriormente para hacer la investigación doctoral me fui a Etiopía 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 y con la comunidad de repatriados en Shoshamani Pero en el inter de todo esto pues también estuve investigando a rastafari en Cuba En todo Centroamérica básicamente En Inglaterra En Francia, en Italia Entonces sí, básicamente me he dedicado a hacer investigación sobre rastafari en diferentes países Y sobre todo a identificar cuáles son las diferencias Las similitudes y diferencias entre las comunidades ¿No? Sí, sí, sí Y ¿Cómo ves tú el rastafarismo desde que empezaste hasta hoy? ¿Crees que mucha gente lo haya tomado en cierto tiempo como moda? ¿O crees que ahorita esté agarrando más fuerza? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué cambio ves? Pues en Latinoamérica suele existir ese patrón de que la gran mayoría de las personas que retoman a rastafari Lo retoman como una moda Sobre todo cuando son muy jóvenes Y pues básicamente empiezan como yo, ¿no? O sea, atraídos por la apariencia rasta Y pues ahí hay de dos, ¿no? Algunos que se quedan solamente con eso y que les gusta el reggae Y en algún momento dado, quizá por estar insertos en el sistema en el que vivimos Pues se tienen que cortar sus dreadlocks Y ahí dejan todo, ¿no? Mientras que otros, pues si les interesa ir un poco más allá Y empiezan a investigar y se dan cuenta que es una cultura, una forma de vida, una espiritualidad Y la retoman Y dentro de estos igual, ¿sabe? Sucede lo mismo Muchos Por razones personales, qué sé yo Finalmente dejan de ser rastafaris, ¿no? Muchos otros continúan siendo rastafaris Y dentro de estos, algunos, pues por lo mismo, ¿no? Por lo mismo del sistema, tienen que cortar sus dreadlocks Pero aún así siguen considerándose, autoconsiderándose como rastafaris Lo cual está muy bien Y pues otros que tienen más la oportunidad Conservan sus dreadlocks y conservan toda la forma de vida rastafari Y ahí siguen en el camino, ¿no? Pero digamos que de un 100% que adoptan rastafaris en la adolescencia ¿No? Ya sea por una cuestión espiritual o por una cuestión de moda Yo creo que con el pasar de los años Los que siguen siendo rastafaris ha de ser un 10%, ¿no? De ese 100% Y eso sucede en toda Latinoamérica, en realidad Porque sobre todo nosotros, como En Latinoamérica se da sobre todo el catolicismo, ¿no? En general Sí, que vendría siendo como que la madre de las religiones, ¿no? Así es Y bueno, además de esta cuestión religiosa Pues la cultura que tenemos En la mayoría de los países latinoamericanos Se ha olvidado un poco de cuestiones de las culturas afrodescendientes, ¿no? Solamente en las costas o en ciertos enclaves específicos existen Sí, es siendo Esas cuestiones más culturales afro, ¿no? Entonces la gran mayoría de las personas que nacimos y crecimos en Latinoamérica Pues no crecemos con esa identidad afrodescendiente, ¿no? Por tanto Es un poco diferente el proceso por el que nosotros pasamos al cerro rastafaris Con respecto a individuos que han nacido en el Caribe, ¿no? Y que tienen desde niños una cultura afrodescendiente E incluso desde niños Debido a que sus padres ya son rastafaris, ¿no? De toda la vida Pues ellos nacen siendo rastafaris, ¿no? Entonces el proceso de apropiación cultural de rastafari es muy diferente Dependiendo del lugar de origen de cada persona, ¿no? La gran mayoría de los rastafaris afrodescendientes que nacen siendo rastafaris O que en algún momento de su vida se... Lo adoptan, ¿no? Se convierten Se adoptan de rastafari Generalmente ya lo adoptan para toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí Eso es una diferencia importante con respecto a los latinoamericanos Que, como te digo, la gran mayoría pues solo es un ratito y ya, ¿no? Sí, sí, sí Y tú crees que ser rastafari es obligación... Bueno, ¿es necesario todo el tiempo la ganja? ¿O cómo ves tú? Digo, es más que nada por la meditación, ¿no? Pero no creo que sea yo... Bueno, que sea muy, muy necesaria para entrar en... Este... Para estar... Para ser un rastafari, ¿no? Ese es como un cliché más bien que se ha construido Sobre todo a partir de la imagen de Bob Marley Y posteriormente de muchos otros músicos de reggae que son rastafaris, ¿no? Pero en realidad no es algo necesario, ¿no? En realidad en rastafari nada es necesario, ¿no? O sea, rastafari al final de cuentas lo que te enseña es a tener libertad, ¿no? Tú puedes decidir lo que quieres seguir o lo que no quieres seguir, ¿no? Y en el caso de la ganja Muchos rastafaris justamente la utilizan para poder conectarse con Dios Para meditar, etcétera, ¿no? Pero no es algo obligatorio Incluso hay muchos rastafaris que no fuman Yo, por ejemplo, no fumo marihuana, ¿no? Y claro que respeto a quienes lo hacen, ¿no? Sí, sí La cuestión aquí con la marihuana es que Y eso también se da mucho en Latinoamérica A diferencia de los rastas afrodescendientes Que han crecido con otra cultura En Latinoamérica he visto mucho que Ciertos rastafaris fuman su spliff Y se acaban uno y ya están prendiendo el otro Y otro Y siempre están fumando, ¿no? Sí Entonces pierden un poco esa visión de que es para meditar Meditar, ¿no? Sí, sí Lo que sucede con los rastafaris afrodescendientes Y digo, no quiero generalizar Y poner como en un grupo a los afrodescendientes Y a los latinoamericanos O sea, también No, sí, pero son grupos muy diferentes, ¿no? Sí, pero al final de cuentas No es como también generalizar De que todos los rastos latinoamericanos Son como estoy diciendo Y todos los rastos afrodescendientes Son de esta otra forma, ¿no? Sí, sí, sí Pero sí se da un poco más en los afrodescendientes Que ellos utilizan la ganja Justamente para ese fin nada más Para meditar Y lo hacen Quizá hasta Hay algunos que no lo hacen Durante todo el tiempo de su vida, ¿no? Sino simplemente en fechas importantes de celebración Rastafari tiene un calendario de celebración, ¿no? Diferentes fechas importantes Como la coronación de Ailes Elasi Que acaba de pasar el 2 de noviembre El 23 de julio Que es el día de su nacimiento Etcétera, ¿no? En esas fechas En donde se reúnen los rastafaris Para celebrar Y para tocar tambor naya bingui Etcétera Ya sea que exista un tabernáculo O no En esas fechas Es en donde Este tipo de rastafaris Aprovechan para Fumar marihuana Y conectarse, ¿no? Para meditar, etcétera Es decir, no lo hacen todo el tiempo, ¿no? Pero sí He visto Esa diferencia importante Que La gran mayoría de los latinoamericanos Lo hacen todo el tiempo, ¿no? E incluso lo hacen En público, ¿no? O ahora que se está dando mucho esto De las videollamadas Y entrevistas Por Por internet Y este tipo de cuestiones Pues salen ahí fumando, ¿no? Y cuestiones así Mientras que, por ejemplo Dentro de Rastafari Existen diferentes organizaciones ¿No? Tres Son las más Importantes O las más populares Una de ellas es La organización Ayabingui Otra es Son los Boboashantis Y otra es Las doce tribus de Israel Las doce tribus Bueno Dentro de las doce tribus de Israel Se establece así Y se Y es como Eso sí es como Una práctica muy fuerte Que debe de ser Sí o sí así El hecho de que Si vas a fumar marihuana Lo debes de hacer De manera privada Privada Sí, cierto Ajá No tienes por qué enseñar Tu spliff Sí No es publicarlo Etcétera ¿No? Sí Incluso Incluso a mí me Me pasaba mucho En ese tipo de comunidades De las doce tribus de Israel Ya sea en Jamaica O en Etiopía Que cuando les pedía Que nos tomáramos una foto Y si en el momento Ellos estaban fumando un spliff Me decían Sí, espérame Déjalo Apago Lo quito de aquí Y ya nos tomamos la foto ¿No? Porque ni siquiera es como Como que salgan en la foto Ahí con el spliff ¿No? Fumando Sí, sí, sí Más que nada por el respeto ¿No? Sí Sí, sí, sí Y entonces básicamente Es eso ¿No? Es como elección Es como algo personal No es algo Necesario Y fundamental Dentro de Rastafari ¿No? Y es importante tu pregunta Porque es como un cliché Que se ha venido manejando Que Rastafari Es igual a marihuana ¿No? Que todos los Rastafari Fuman marihuana Etcétera Cuando en realidad No necesariamente Es así Y tampoco son necesarios Los Dreadlocks Para hacer Rastafari También En cuanto a Dreadlocks El Rasta Bueno, Rastas Rasta es la comunidad No es el cabello Así es Entonces este Yo sé que los Dreadlocks Son una forma de protesta Para con Con Babylon ¿No? Sí Bueno Tiene Tiene diferentes significados Algunos son políticos Que sería Más o menos Esa cuestión Que tú Que tú mencionas Como una forma de Bueno Nacen en Jamaica ¿No? Como En términos políticos Pues sí Como una forma De De protestar Como una forma De decir Nosotros somos Afrodescendientes Y por tanto Tenemos el derecho A portar el cabello De una forma diferente A la que Ustedes Los conquistadores Inglés Nos impusieron ¿No? Porque en algún momento Dado histórico Allí en Jamaica Se impuso Esa norma De que Los hombres Debían de tener El cabello corto Y debían de estar Bien rasurados ¿No? Como a la usanza De las personas Allá en Inglaterra ¿No? Y esto era casi Como una ley Quien no seguía Este orden Establecido Pues era discriminado Y lo llevaban A la cárcel ¿No? El hecho de traer El cabello largo Y barba Era como sinónimo De delincuencia Entonces Entonces en términos Políticos En aquel momento Sí fue importante El hecho De dejar crecer Los dreadlocks Como una protesta En contra De ese establishment ¿No? Pero también Tiene algunas Otras acepciones Que tienen que ver Más con una cuestión Espiritual ¿No? Y sobre todo Están basadas En citas bíblicas Como La cita De Levítico 21.5 En donde se habla Que cuando una persona Es nazarea O sea Cuando está en su nazareato ¿Qué quiere decir eso? Que está como Consagrado a Dios Debe dejarse crecer Su barba Y su cabello ¿No? El cabello No la afeitará Así es Y debido a que Los primeros Afrodescendientes Que siguieron O bueno Las primeras personas Que siguieron esta ley Ahí en Jamaica Eran afrodescendientes Por una cuestión Natural Al dejarse crecer El cabello Pues se enredaba Y así surgen Los dreadlocks También ¿No? Sí Pero Y sí Como mencionas No tiene Tampoco es algo Como necesario No todos los rastafari Tienen dreadlocks Y no todos los rastas Perdón No todas las personas Que tienen dreadlocks Son rastafaris ¿No? En el caso De las doce tribus De Israel Otra vez Como ejemplo Se da mucho Entre sus miembros Que no tengan dreadlocks Y yo les he preguntado ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen dreadlocks? Y ellos me mencionaban Que Su líder Se llamaba Se llamó Profeta Gat Que era un rasta De Jamaica Y entonces Profeta Gat En algún momento Él no tenía dreadlocks Y en algún momento Dado Él Les transmitió La idea De que Ellos Como seguidores Del emperador Ailes Elasi Debían De Asemejarse a él Al emperador Y debido a que El emperador No traía dreadlocks Entonces no era Algo necesario ¿No? Necesario Era importante Traer dreadlocks Y junto con esta idea También el hecho De Tratar de vestir De una manera Pues no diría yo Adecuada Pero de una manera Que Que se asemejara Al estándar Con el que se vestía El emperador Ailes Elasi ¿No? Más formal ¿No? Más Digamos algo así Sí, sí, sí Sí, sí Sí Pero sí En resumen En conclusión Los dreadlocks Tampoco son algo Fundamental Necesario Para estar dentro De la comunidad Trastafari ¿No? Bueno, claro que también Dependiendo de la organización A la que uno Ya ha escrito ¿No? Para los miembros Nayabingu Si es algo así Súper importante Súper fundamental ¿No? El traer dreadlocks Entonces sí Va dependiendo un poco Pero La cuestión aquí Es que Vuelvo a lo mismo Rastafari Lo que te enseña Es libertad ¿No? Entonces hay como Cierto conflicto ahí Porque hay veces O hay organizaciones Que sí te Que sí tienen Sus estatutos Así como Muy lineales Y no te puedes Salir de eso Y digo Al final de cuentas Yo hago un poquito Una crítica Hacia eso Porque si Rastafari Te está enseñando El libre albedrío ¿No? Así es Entonces ¿Por qué De repente Te quieren imponer Ciertas normas? ¿No? Es como caer en lo mismo Que De lo que te saliste ¿No? Que De la iglesia católica O lo que sea ¿No? Sí, sí Entonces Digamos que Por una parte Es importante Tomar en cuenta Esos estatutos De las organizaciones Pero pues también Al final de cuentas Cada uno Es libre De decidir Lo que quiere Para su propia vida ¿No? Sí, sí, sí Y pues digo Pues hay mucha gente Que no conoce En cuanto a lo que es Es Hay de Celacia ¿No? Entonces Te trabó un poquito No te escuché Más Más Este Hay mucha gente Que no conoce Lo que es la historia De De Celacia ¿No? Quién es De dónde era Este ¿Por qué tanto El El Lo bíblico Lo religioso Por decirlo así Este Bueno Yo sé que es Este Hijo del Rey Salomón Y la La reina Del Sabá ¿No? Entonces digo Bueno Más que nada Tú que eres Bueno Más experto Pues tú nos puedes Explicar Y le puedes explicar A la gente Que nos está viendo Cómo es que Entra El El rastaparismo ¿No? Ok Bueno En Etiopía Existe un mito Fundador Del Imperio Etíope Así como Existen mitos Fundadores En cualquier Estado Nacional Del mundo Uno de los Mitos Fundadores Más Importantes Del Imperio Etíope Tiene que ver Con la historia De la reina De la reina Maqueda De Sabá Y el rey Salomón De Israel ¿No? Que es una historia Que se remonta A tiempos bíblicos Por ahí Del novecientos Antes de Cristo Aparece un poco En la Biblia Esta historia Aparece un poquito Como dibujada En la Biblia Tradicional Que nosotros Conocemos Pero existe Un libro Que habla Totalmente Sobre esta historia Y es un libro Que también Figura como Un libro Canónico Dentro de la Biblia Ortodoxa Etíope Es el libro Del Quebranagast Y en este libro Se cuenta La historia De que El rey Salomón Era como Tan importante Y tan famoso En aquella parte Del mundo En Oriente Medio Que llegó A oídos De la reina Maqueda De Sabá Sabá Era lo que En la actualidad Es el norte De Etiopía Llegó a oídos De la reina Maqueda Pues la La fama De este reino Entonces ella Quiso irlo a conocer A Israel Fue a conocerlo A Israel Y ahí se enamoraron Y de acuerdo A la historia Ellos tuvieron Un hijo Te lo estoy Resumiendo Así como mucho Para no tardar Mucho con esto Pero básicamente La reina Maqueda De Sabá Regresa A Etiopía O bueno Regresa A Sabá Al antiguo Imperio de Sabá Ya embarazada Y te lo voy a contar De esta manera Porque tiene un poco Que ver Con una cuestión De reggae Que quizá les interese También a las personas Que están Escuchando esto Cuando la reina Regresa A Sabá Ya embarazada Pues no saben Si va a ser Niño o niña Entonces El rey Salomón Le da dos anillos A la reina Uno de oro Y uno de plata Y le dice Que si El bebé Es niño La reina Se tiene que Encargar De regresarle Al rey Salomón El anillo De plata Es decir Ella se tiene que Quedar con El anillo De oro Y viceversa Si es niña La reina Se tiene que Encargar De regresarse Del de oro Y Quedarse El anillo De plata Entonces Pues finalmente Es un niño Se llamó Menelik Primero La reina Le regresa El anillo De plata Y de esta forma Se da cuenta Salomón Que el bebé Fue niño Esta historia Es interesante Y digo Me voy a salir Un poquito Del tema Ahorita regreso A lo de Ailes Elasi Es interesante Porque se supone Que este niño Este anillo De oro Con la efigia De león De Yudá Que era Uno de los Símbolos De Israel Se supone Que pasó De generación En generación De emperador En emperador Hasta llegar Ailes Elasi Y De acuerdo A Toda esta historia Cuando Selassie Muere Y no Sucede Nadie En el trono Es decir Ninguno De sus hijos Lo sucede En el trono La familia Imperial Etíope Guarda El anillo Y se supone Que en algún Momento Dado Ese anillo Se lo regalaron A Bob Marley Y es el anillo Con el que sale En el disco De Legend Que sale Así como En esta posición Y se ve El anillo Bueno Supuestamente Ese es el anillo Del que habla Toda esta leyenda Y bueno Entonces Cuando nace Este niño El emperador Menelik I Digamos que A partir de ese momento Se instaura La dynastía Salomónica Dentro De Etiopía Ya no En Israel Y Con el tiempo Van Van pasando Diferentes Emperadores No siempre Los emperadores Pertenecieron A esta A esta línea Davídica De Israel Hubo momentos En la historia De Etiopía En que otros Individuos Que no pertenecían A esta casa real Tomaron el poder En términos generales Hubo un poco más De 300 Emperadores A lo largo De la historia De Etiopía Pero de estos Poco más De 300 Emperadores Solo 225 Pertenecieron A esta línea Davídica Ailes Elasi Justamente Es el Último Emperador De esta línea Es el Número 225 Y De acuerdo A Diferentes Pasajes Bíblicos Se supone Que Dios Tanto Cristo Como Dios El segundo Advenimiento De Cristo Es decir Dios En su Carácter De rey Iba A descender De esta línea Salomónica Entonces Esa es una De las primeras Características Que Se retoman Bíblicamente Para justificar El hecho De que Ailes Elasi Justamente Era esta persona El Dios Esperado Porque Él es Un descendiente Directo De esta línea Davídica Pero en Etiopía No en Israel Entonces Bueno Él nace 1892 Y Digamos Que se cumple Esa primera Profecía Que Él es Un descendiente Directo Y cuando Es coronado El 2 de noviembre De 1930 Se retoman Otros Pasajes Bíblicos Para Seguir Con esta idea De que Él Justamente Es este Prometido Dios Uno de los Más Importantes Se encuentra En el libro De Apocalipsis En donde Se da Como alguna Descripción Física De Dios En su carácter De rey Y en esta Descripción Pues se menciona Que Su piel Será Como Obscura Como el bronce ¿No? Y Que su Cabellera Será Crespa Como la lana De las ovejas Y Que en su Capa Tendrá Escrito El nombre De rey De reyes Y señores De señores ¿No? Y La cuestión Aquí Es que Cuando El emperador Ailes Elasi Es coronado Como Como rey En 1930 Se le otorgan Justamente Esos títulos De rey De reyes Y señor De señores Y león Conquistador De la tribu De ayuda ¿No? Entonces Esta es Como Otro Aspecto Bíblico Que Rastafay Retoma Como Un Cumplimiento De profecías Para Finalmente Pues Determinar Que Ailes Elasi Es ese Prometido Y esperado Dios ¿No? Y pues Elasi Reina Por más De 40 Años En Etiopía Viaja A diferentes Partes Del Mundo Casi Que a todo El mundo Viajó ¿No? Y Fue Fue Una Persona Realmente Muy Popular Y Muy Importante Durante El tiempo Que vivió ¿No? Realmente Alguien Muy Conocido Políticamente Hablando Y Era Era Una Persona Pues Muy Culta ¿No? Que Estaba Muy Preparada Hablaba Muchos Idiomas Manejaba Muchos Muchos Temas ¿No? Como Tenía Como Una Cultura General Muy Muy Grande Durante El tiempo Que vivió Realmente Fue Muy Querido Tanto Por Los Etiopes Como Por Individuos Jefes De Estado De Otras Naciones ¿No? Y Muy Respetado Y Finalmente En 1975 76 Es depuesto Y Es depuesto Por una Una Junta Militar De Corte O de Ideología Socialista Y Pues Aquí Hay Un Como Un Debate Muy Grande Entre Rastafari Porque La Gran Mayoría De Su Carácter De Rey Pues No Puede Morir ¿No? Entonces Para Este Tipo De Personas Han Generado Como Un Mito ¿No? Sobre Este Hecho Y Se Piensa Que Pues Ailes El Así Desapareció ¿No? Simplemente O Que Se Fue A Ocultar A Las Montañas De Etiopía A Vivir Por Ahí Hace Como Unos Siete Ocho Años Empezó A Circular En Internet Una Foto De Un Este De Un Monje Etíope ¿No? Que En Realidad Su Nombre Es Abakiduz Y Es Una Persona Que De Perfil Sobre Todo Se Parece Mucho A Ailes El Así ¿No? Pero Con Dreadlock Y Pues Entonces Empezó A Decir Que Había Regresado Ailes El Así Etcé ¿No? Pero Digamos Pues La historia Oficial Es que Él Fue Asesinado ¿No? Finalmente Por El gobierno Del Dark Cuando Estaba Acostado ¿No? Ahí En su En su Cama Pues Lo Asfixiaron Y Murió Ahí ¿No? Y Al parecer Sus restos Los enterraron En uno De Los baños Del Palacio Imperial Pero Digamos Que A grandes Rasgos Esa es Como la Historia De Ailes Selassie ¿No? Y es que Digo Bueno Ya la gente Que nos Está Viendo Y nos Está Escuchando Digo Meterse Ya De lleno Al Reggae Al Rastafarismo Digo Es aprender Muchísimas Cosas Y Y Y Y Y Como Lo Decías Hace Un Rato ¿No? Bueno Dependiendo A donde Se metan Es Seguir Seguir La 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 Ideología De La De Por decirlo Así La tribu En la que Vayan a Estar ¿Verdad? Claro Sí De la De la Organización ¿No? Te digo Hay Tres Fundamentales ¿No? Pero En Jamaica Hay muchísimas Más ¿No? Sí Hay muchas Otras Organizaciones Pero las Más Visibles A nivel Mundial Son esas Tres Nayabing Y Bobashanti Y Doce Tribus Y Doce Tribus Sí Y mucha Gente Hay mucha Gente Que digo No conoce Apenas Está Empezando Y Piensan O creen Que Que El Bueno El reggae Puede ser Pero El rastafarismo Creen que Nace De Jamaica Y en Realidad Es Etíope Bueno Es que En realidad Nace Como tal En Jamaica ¿No? Porque Son Sobre todo Seguidores De Marcus Garvey Los que Finalmente Después del Cumplimiento De estas Profecías Que te Menciono Cuando Ailes El Así es Coronado Como Rey Con los Títulos De Rey de Reyes Y Señor De Señores León Conquistador De La Tribu De Yuda Son Quienes Finalmente Comienzan A Predicar El Hecho De Que Ailes El Hacios Dios Y Pues Estas Individuos Estos Individuos Habían Nacido En Jamaica Se Encontraban En Jamaica Entonces En Términos En Términos Rastafari Nace En Jamaica Lo Que Pasa Es Que Nace Bajo Toda Una Ideología Que Apunta A Etiopía A Etiopía Como El Lugar Del Origen De Todos Los Afrodescendientes En Diáspora A Etiopía Como Justamente Por esa Razón Como La Madre Tierra Etiopía Como También Con Este Nivel Espiritual O Con Este Carácter Más Místico De Considerarla Como El Sayon En La Tierra Como La Tierra Prometida Como El Jardín Del Edén Etc Toda Esta Ideología Que En Su Conjunto Se Denomina Como Etiopianismo Pues En Ese Sentido Rastafari Viene Desde Etiopía ¿No? Pero Geográficamente Pues Si Nace Nace En Jamaica Y Se Desarrolla En Jamaica ¿No? Si 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 No Y Y Creo Que Si Nos Seguimos Digo Nos Salimos Un Poco Del Tema De Lo Tuyo Pero Creo Que Si Nos Seguimos Nos Vamos A Aventar Horas Horas Y Horas Hablando De Esto Porque Digo Es Un Son Es Un Tema Muy Muy Interesante La Verdad Es Que Si Vale La Pena Investigarlo Y Estudiarlo Y Digo Más Que Nada Para Que Sepan De Dónde Viene Todo Esto ¿No? Si Sobre Todo Como Para No Desvirtuar Lo Que Rastafari Porque Justamente Con Esto Que Platicábamos ¿No? De Que En Latinoamérica Se Ha Tomado Más Como Una Moda Pues Ya Deja Tú Las Personas Que Adoptan O No La Cultura Rastafari O El Reggae Pero A Partir De Sus Acciones Y De Lo Que La Gente Externa Ya Sea Al Movimiento Reggae O A La Cultura Rastafari Ve Sobre Lo Que Hacen Este Tipo De Individuos Pues Se Forman Una Idea Que Quizás Sea Un Poco Errónea Sobre Lo Que Realmente Es Rastafari ¿No? Entonces También Es Como Importante Y Necesario Que Que Las Personas Que Pues Quizás Que Simplemente Les Gusta Como La Apariencia Rasta Les Gusta El Reggae Pero No Necesariamente Son Rastafaris Pues Que Si Por Lo Menos Lo Tomen Con Cierta Responsabilidad Y Respeto ¿No? Para No Perconsegar Lo Que Realmente Es Rastafari ¿No? Exacto Exacto Mi hermano Y Como Te Digo Nos Nos Desviamos Un Poco Del Tema De Lo Tuyo Pero Bueno Volviendo Al Tema En Cuanto A Lo Tuyo Digo ¿Cómo Fue Tu Impresión Al Saber Que Iban A Publicar Tu Primer Libro Pues Te Digo Que Estaba Así Como Bien Chico ¿No? Entonces Este Realmente Fue Algo Que Me Costó Mucho Trabajo Lograr Y Pues Estaba Súper Súper Contento ¿No? Este Es El Libro Ok Ok ¿Dónde Yo En México? El Sí Sí La Foto Esta Es Una Foto Original Que Salió En Los Periódicos Que Es Cuando Aile Selassie Estaba En Una En Una Fiesta Charra En El Inso Charro La Tapatía Que Está Ahí Por Tacubaya Pues Le Dieron Un Sombrero Y Se Lo Puso Y Le Dijeron Que Era El Charro De Charros Y No Se Qué No Sí Entonces Realmente Fue Algo Como Pues Fue Un Logro Importante Dentro de Dentro De Mi Vida No Creo Que Es Algo Que Me Impulsó Para Continuar Haciendo Ese Tipo De Investigaciones No Quizás Si no hubiera Logrado Publicar Ese libro Ahorita No estaría Platicando Aquí Contigo Sobre Esto Quizás Quizás Me Hubiera Dedicado A Otra Cosa No Sé Pero Sí Sí Fue Algo Como Muy Importante Algo Curioso Que Sucedió Es Que Este Libro Se Vendió Súper Rápido Súper Súper Rápido Porque Justamente Por eso Porque Pues Ahí Fue Cuando Finalmente Se Supo Cuando Había Venido El Emperador Y Como Que A nivel Latinoamericano Fue Importante Porque Se Sabía Que Ailes El Así En Hispanoamérica Solo Había Estado En México A nivel Latinoamericano Estuvo En México Y En Brasil Pero Digamos En América De Habla Hispana Solo Fue México Entonces Incluso Para Los Rastafari De Otras Partes De América El Hecho De Que Viniera A México Es Muy Importante Entonces Como Que Se Empezó A Conocer El Libro En Otros En Otras Partes De América Y Algo Curioso Que Sucedió Es Que Los Rastafaris De Esos Lugares Que Empezaron A Leer El Libro Pensaban Que Yo Era Un Elder ¿No? Aquí En México Un Rasta Ya Grande Anciano ¿No? Sí Y Te digo Que Yo Tenía 19 Años ¿No? Entonces Como Que Fue También Chistoso Albert Yo Creo Y Ya Cuando Real Cuando Se Enteraron Cuando Supieron Pues Mi Edad Y Que Se Yo Todas Esas Cuestiones Fue Como Pues Chistoso También ¿No? La Impresión Que Se Llevaron De Que En realidad Pues No Era Quien Pensaban Que Era ¿No? Sí 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 Qué Bien Bueno Y Digo Hasta Ahorita Ya Son Cuatro Libros Los Que Tienes ¿Tres En México? Bueno Sí Ese Fue El Primero León De Yudá En México Mira Lo Publiqué En 2006 Luego Este Este Fue El Segundo Ok Es La Identidad De Rastafari El Fundamento De Una Nación Frente A La Díazpora Internacional Esta Es La Investigación Que Te Digo Que Fui Hacer A Panamá Ok Abre Un Poquito Sobre La Historia De Las Comunidades Rastafari En México Y En Panamá Y Aquí Investigo Un Poco Cuáles Son Las Similitudes Y Diferencias Entre Los Rastafari De Cada Uno De Los Países Este Lo Publiqué En 2011 Ese Fue El Segundo Luego Hubo Una Publicación Como Intermedia Que Salió En 2013 Que No Es Un Libro Que Escribí Yo Sino Que Es Un Libro Que Después De Que Se Se Dedicado También A Hacer Investigación Rastafari Allá En Jamaica Pero Directamente Con Ancianos Rastafaris Y Él Mismo Es Un Anciano Rastafari Y Se Dedica Como A Tomarle Sus Testimonios De Vida Se Lama Ras Flaco Y Sus Publicaciones Es Un Sello Editorial Que Se Lama Wiseman Entonces Cuando Estuve Con Él Le Pedí Permiso Para Hacer La Traducción De Algunos De Sus Libros Y Lo Publicamos Las Publicamos En Este Libro Que Se Lama Las Enseñanzas De Los Ancianos Rastafari Es cortito Este Y Este Lo Publicamos Con Una Organización Rastafari De La Que Formo Parte Que Estrella Negra México Y Este Lo Publicamos En 2013 Luego Hay Uno Que Me Publicaron En Chile De Ese No Tengo Ejemplar Nunca Me Lo Mandaron Pero Si Es Este Lo Publicó Los De Cimarrón Los De Ediciones Cimarrón Ediciones Ok Y Pues Ese No Lo Tengo No Te Lo Puedo Enseñar Luego Salió Este Que Digamos Que Es Académicamente Hablando Pues Es El Que Ya Ya Está Más Completo ¿No? Este Fue Sobre Mi Investigación Doctoral Y Es Un Libro Es El Resultado De Mi Investigación Etnográfica Antropológica Allá En Etiopía Hablo Sobre Los Rastafaris De Etiopía Este Lo Publiqué Apenas En 2019 Ok Ajá Y luego Un poquito Después De ese También Bueno Ya fue En Enero De 2020 Hice Una Reedición De un Libro Así Como Muy Importante Por el Hecho De que Está Escrito En Español Cuando Estuve En Italia Conocí A un Periodista Italiano Muy Famoso Importante En su Tiempo Que Se Llamó Ángelo Del Boca Falleció Hace Como Medio Año Lo Visité Ahí En Su Casa Y Él Se Dedicó Sobre Todo A Hacer Investigación Sobre El Fascismo Italiano Allá En Etiopía Él Era Italiano Y Dentro De su Labor De Investigación Él Tuvo Varias Entrevistas Directamente Con El Emperador Ailes Elasi Entonces A partir De estas Entrevistas Él Realizó Una Biografía Una Biografía Sobre Ailes Elasi La Original Está Publicada En Italiano Después Hicieron Una Traducción En Inglés Que Es Esta El Negus Es Una De Las Mejores Biografías Sobre Ailes Elasi Pero En El Intermedio De Esto Allá En España No Recuerdo Ahora Mismo La Editorial Pero Existe Una Editorial O Existe Una Editorial En España Que Publicó Una Colección Que Se Llamó Los Grandes Protagonistas De La Segunda Guerra Mundial Y Cada Tomo Estaba Dedicado A Un Personaje De Esos Tiempos De Esa Y El Tomo Dedicado A Ailes Elasi Lo Escribió Justamente Angelo Y Y Esa Publicación La La Sacó La Sacaron Allí En España Y No Sé Dónde Anda El Libro Original Pero Bueno El Caso Es que En Los Noventas Ya No Existían Más Ejemplares De Ese Libro Y Es Una Publicación Muy Importante Porque Te Español Entonces Cuando Yo Estuve Con Angelo Allí En Italia Le Pedí Este El Permiso Para Poderla Reeditar Y Publicar En Español Si Claro La Original En Español Y Pues Esa Esa La Publiqué Hace Un Año En Enero Del 20 Es Este Libro Ok Y Esas Son Básicamente Las Publicaciones Que He Realizado Y ¿Dónde Es Donde Puede Encontrar La Gente Que Le Interese La Lectura De Bueno Las Biografías Y Las Historias ¿No? Cuando Hay Cuando Hay Alguna Feria Del Libro Pues Ahí Los Llevo Y Publico En Que Están Están ¿No? Con Este Pablito De Ahí De Tepito El León De Sion ¿No? Ahí También Él Tiene Y Pues Básicamente O Generalmente Las Personas Me Contactan Ahí Directamente Ya sea Mi Correo A mi Facebook Por Instagram Y Ya Yo se Los Vendo Directamente ¿No? Ok También 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 Mandado Libros A Otros Países Y Pues Igual Es Un Contacto Directo Sí 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 Pues Ahora Sí Que Ahí Tenemos Aquí Tenemos Gente Que Viene Que Está De Baja California De Este Y Y De Otros Lados ¿No? Entonces Pues Sí Yo creo Que Sí Va a Haber Varios Interesados A los Cuales Vas a Tener Que Enviar Libros Hermano Sí Con Todo Gusto Este Pues En lo Personal Pues Ya Este Estaremos Hablando En privado Por la Por Algunos Libros Claro Claro Y Ya Este Ya Podemos Checar Donde Nos Nos Vemos Igual El Primero El De León De Yudá En México Ya Ya Está Agotado Sí Ya No Ya No Existe Más Me Han Estado Pidiendo Que Haga Una Redición Deberías De Hacerla Hermano Creo Que La Voy A Hacer Pero Como Te Digo Que Es Un Un Libro Pues Pues Te Digo Tenía 19 Años La Verdad Que Ahora Lo Releo Y Digo Está Bien Mal Hecho ¿No? Bueno Pero Digo Lo Quiero Editar Nuevamente Pero Prácticamente Como Que Rehacerlo ¿No? Digo Ahorita A estos Tiempos ¿Qué Persona De 18 19 Años Hace un libro Ahorita Todos Están En El Relajo ¿No? Es muy Muy poca La gente Que A 19 18 Años Se dedica En algo Concreto ¿No? Así Así es Sí 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 Entonces Sí La idea Es de Reeditarlo Pero Sí Voy a Hacer Ahí Varias Correcciones Anexar Un poco Más De Información Y Pues Espero Que No sé Quizá En un Año Poderlo Tener Listo Porque Sí Me lo Piden Mucho Fíjate Hermano Y Si no Nos vas A dejar Como Que A la Mitad ¿Ve? Sí 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 No Aparte Que Es como Pues El Fundamento Aquí En México ¿No? Porque Es La Historia De Ailes El Hacia En México ¿No? Entonces El Echo De Que Sepan Qué Lugares Visitó Yo Cuando Hice La Investigación Pues Iba A Cada Uno De Los Lugares Que Visitó ¿No? Sí Sí Es Así Como Rastafari Pues Es Como Una Vibra Especial El Estuvo Ahí Sí 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 Pues Te avientas Tu flashback Ahí ¿No? Imaginándote El 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 Momento En el que Él estuvo ¿No? Así Es Y Te 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 Qué Qué Bien Mi Hermano ¿Tienes Algunas Redes Sociales A las cuales La Gente Pueda Escribirte Para Hacerte Pedidos Pues Es Alberto Romero De Facebook Instagram Es Alberto Romero 1954 Ok 1954 Porque Justamente Es el Año En el que Aile Se Vino A México Ajá Y Pues Por ahí Si buscan En Google Pon Alberto Romero Rastafari O Alberto Romero Antropólogo O Etiopía Alberto Pueden salir También Algunos Artículos Que Publicado Y Que Están Libres Ahí En Internet Si 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 Pues Más Que Nada Digo Como Te Dice Hace Un rato Si Nos Seguimos Nos Vamos A Aventar Dos Tres Horas Y No Vamos A terminar Aún Así De De Hablar Y Eso Es Como Una Barrera Un Impedimento Para Muchas Personas ¿No? El Echo De Que Estén En Un Idioma Que Pues No Es Su Idioma Materno ¿No? Sí 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 Y Más Que Nada Que Hay Ocasiones Digo Hay Muchos Mexicanos Que Son Son No Somos Muy Dados A Esto ¿No? De Que Somos Somos Borrillitos ¿No? Entonces Nos Metemos A Una Cosa Y Porque El Otro Lo Está Haciendo Nosotros También Lo Estamos Haciendo ¿No? No 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 Exacto Muchas Veces No Nos Ponemos Ni A Investigar No Sabemos Qué Ni Por Qué Ni Cuándo Ni Dónde Ni Cómo ¿No? Claro Entonces Digo Está bien Que A mí En lo Personal Por Mi Cuenta Con Eso De Que Si Quieres Quince Días Cada Ocho Días Podemos Quizá Cada mes Porque También De repente Se me Complica Un Poco Con Mis Tiempos Pero Si Se puede Igual Cada mes Ahí Podemos Estar Haciendo Algo Sí Sí Cuenta Con Eso Y Ya En Un Ratito Más Lo Platicamos Lo Concretamos Y Pues Digo A mí Me Me gusta Escuchar Aprender Y Digo Está Bien Seguir Aprendiendo Porque Hay Muchas Cosas Que Uno No Sabe Y Yo También Aprendo De Todo Esto Tampoco Es Que Yo Sepa Todo Sobre Rastafari O Sobre Cualquier Otro Tema También Voy aprendiendo En este Tipo De Entrevistas Con Sus Comentarios Con Con Las Mismas Preguntas Que Van Haciendo ¿No? Sí 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 Está Está Muy Bien Mi Hermano Digo En un momento En un Ratito Más Lo Concretamos Y Sabemos Y Pues Digo Para que La gente Vaya Conociendo Más Más Este Tema Y Se Vaya Involucrando Y Envolviendo Más ¿No? Sí Claro Sí 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 Hay para Quien Guste Hacerlo ¿No? Sí 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 Digo Y Pues Ahí Estamos Te digo Regularmente En mi Facebook Pues Publico Varias Artículos Información Que tiene Que ver Sobre Etiopía Videos En algunas Ocasiones Cuando me Da Tiempo Pues Hago También Algún Artículo Pequeñito Y También Lo Publico Entonces Igual Ahí Pueden Estar Pues Buscando La Información Ahí Viendo Poco A poco Todo Lo Que hay ¿No? Sobre Todo En el Facebook Es donde Hago Ese Tipo De Cuestiones Para Quien Le Interese Profundizar Un Poquito Más Tanto En Rastafari Como En Etiopía Claro Claro Que Digo ¿No? Este Que se Conozca Lo Mexicano ¿No? Lo Que está Aquí En México Y Que Como Decía De La Si Lo Que Estamos Produciendo Aquí ¿No? Si 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 Que Que No Porque No Porque Sea Mexicano Está Mal Hecho ¿No? O sea También Lo Mexicano Está Bien Hecho Claro Pues Así Así Es Esto Mi Hermano Muchísimas Gracias Por Habernos Dado El Tiempo Y Pues Por Habernos Permitido Ya También Habíamos Este Visto Lo De La Entrevista Nada Más Que No Habíamos Podido Concretar La Fecha ¿No? Pero Este Pues Aquí Estamos Y Te Sí Pues Muchas Gracias Por Por La Invitación Por El Espacio Y Ahí Seguimos Por Cualquier Cosa Sí 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 Y Pues Digo El Espacio Es Aquí Nacional También También Es Nacional Y Pues Que La Gente Mexicana Conozca Más Sobre Rastafarismo Y Que Vean Que No Es Necesario Estar Fumando Ganja Para Para Ser Rasta ¿Verdad? Claro Pues Que Que se Vayan Quitando Mitos De Lo Que Es O No Es Rastafari ¿No? Y Que Vayan Aprendiendo Un Poco Más De La Historia De Todo Esto ¿No? Claro 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 Que Sí Pues Mi Hermano Una vez Más Que Quieras Compartir Tus Redes Sociales En Las Cuales Te Pueden Encontrar Y Donde Puedan Pedir Tus Libros ¿Verdad? Sí Es Alberto Romero La De Facebook Hay un montón De Alberto Romero Pero Quizá Igual Le ponen Alberto Romero Rastafari Este Seguro Ahí les va a salir O sea No es como tal El nombre De La Del Facebook Pero Para que sea Más sencillo Y ahí les va a salir Siempre Casi tengo Una foto En donde Estoy brincando Un camello Y atrás Tengo Las pirámides Las pirámides Egipto Ajá Para que Sepan Que es ese ¿No? Y En Instagram Es Alberto Romero 1954 Ok Ajá Y este Pues mi correo Es P-I-V-E Guión bajo Dred D-R-A No D-R-E-A-D Arroba Hotmail.com Igual ahí me pueden Escribir Y ya nos ponemos Poner Pues en contacto ¿No? Sí 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 Pues de hecho Digo Ahorita quedaron Muchas preguntas Pero digo Como te decía yo Hace un momento ¿No? El tiempo no nos va a dar Para que Sigamos Igual pueden quedar ahí pendientes Las podemos anotar Y poco a poco Las podemos ir Este Sí Para tener Los temas ¿No? Sí Sí También Igual Les doy El Facebook De mi organización Se llama Estrella Negra México Igual Y ese es más Fácil que lo encuentren Estrella Negra México Y pues igual Y por ahí Me pueden hacer Las preguntas que quieran Y ya les voy Respondiendo poco a poco ¿No? Claro Claro que sí Pues sí Mi hermano Pues como te decía Hace un momento Pues el espacio Aquí está abierto Las veces que quieras Y aquí Vamos a compartirlo Vamos a A darle Hacerle el ruido Que es lo que Se necesita ¿No? Que la gente Siga conociendo Y siga involucrándose En lo que es La buena música Los conocimientos Como tal ¿No? Así es Sí es algo Bien necesario ¿No? Sí, sí, sí Porque es Como te decía Hace un rato No es Estar como Los borreguitos ¿No? Estar uno Detrás del otro Nada más Entonces Es importante Aprender De dónde viene Esto Cómo nace Y todo eso ¿No? Entonces Pues sí Necesitamos más Más cultivarnos Sí, sí, sí Pues muchas gracias Nuevamente Y ahí Ahí seguimos Sí, mi hermano No, gracias a ti Por nuevamente Habernos Dado el tiempo Y regalarnos La oportunidad De estar aquí Con nosotros En la comunidad Mexicana Del Sound System Y pues Nuevamente En un ratito más Nos ponemos de acuerdo Para concretar La fecha Y este Vemos Estemos Haciéndolo ya Directamente aquí En México ¿No? Así es Pues Muchísimas gracias Mi hermano Nuevamente Pues Aquí es tu casa Y pues Aquí estamos Estamos abiertos A lo que A lo que quieras Compartir Vale Pues muchas gracias Que tengan buena noche Gracias mi hermano Cuídate que estés bien Nos vemos Pues ya lo vieron Mi hermano Alberto Romero Aquí estuvo En la comunidad Mexicana Del Sound System Y pues No se les olvide Que en las Redes sociales De nosotros Es Comunidad Mexicana Del Sound System En Facebook Nuestro TikTok Que es Arroba MariusDred En El Este YouTube MariusDred Comunidad Mexicana Del Sound System Y pues ahí Van a ver Las entrevistas Saludos Y todo eso ¿Verdad? Pues muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En Redes y en Fronteras Muchísimas gracias Nos vemos La próxima